a ver acá tenemos varios seres tenemos todo para jugar queen of pain lina o de tenemos todo 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 para jugar chicos tenemos todo 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 en ver literal entra en todo este era fuego lina quieren que juegue lina una linita les muestro ya va a faltar stumper ya les voy a mostrar una linita ya voy a jugar en serio esta partida de lina tampoco he hecho cátedra de ode ya hice bastante húscar también indicando piqueo eso de enver también hice en la tarde así que no no lo voy a jugar acá hice ya una cátedra de enver acá esta partida este dota muy buen dota esta partida con inversión muy buena porque les muestra las rotaciones voy a ir ya a dormir ya ah? ya voy a ir a descansar es que tambien he tomado una cosa que alguien me dio porque me queria dar la tos hala shet dale igual yo acabo el toque ve comiendo tu pollo wey eso para que comes? no hubieras comido wey aunque bueno tampoco te avise no? si ah verdad dale dale papi tape por lo menos abajo dale dale bueno a ver gente primero vamos a lo que es la linia ya pero dale sus buenas noches pecomanche no la descuides no 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 se ha fatiado todavía eh ya la viste? no no tengo agua Puxi creo que guardeo para ella Bounce Hunter es que es que me ha tocado positivo uuuh me desguardeo mano me desguardeo mano what the hell? Bounce Hunter ya? o what? no quiero darle al stun mi línea va a ser muy mierda contra contra Pux con stun quiero cacharro al Pux voy a doblar acá voy a doblar ya viste el buen tío ya ya para coger esa rune no ya estaba mucho oye encontraste mi chancla porque te vas usando? joder pequeño bodyblock al Pux acá deberíamos ganarle en línea ya? eh a no ser que rote el Bounty ahí la línea quizás va a estar un poco jodida de hecho ya ha laneado Pux con Bounty de hecho ya ha laneado Pux con Bounty I'm going I'm under attack I'm under attack life of wildfire ah point delight point delight point delight que me ha siempre ganarle hits al Pux acá le gano hits porque le voy a botar de línea gente pueden ver que ya lo estamos botando de línea ya viene mi botella justamente esa es la agresividad que tiene que tener al inicio para botar a estos botones con Bounty se confió, se confió se confió Lina juega muy agradecido en nivel 1 chicos Deniégale, deniégale todo, que no formé nada. Bajamos los arbolitos. Quiero que me baje vida un poco para utilizar mi runa. No está farmeando nada de nada. Adelántate nomás, tú tienes que estar adelante. Vamos a meter el usuario. Se está perdiendo todos los Krips. Ahora aquí le vas a comprar Power Trips. Vamos a meter. Bonti, Plank. Mid, 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 mid. Y mi tangos, y mi tangos. Estoy pegando a este Bonti. Y ese Bonti viene. Les había dicho que la única forma que este Pook aguanta es con la flotación. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué cojo yo? Me echa, me echa nomás, me echa, me echa, pero... Tritz en fuerza rápidamente si ves que te quieren gankear. Ese Tinker está jugando como el dios. Lo digo porque me está cuidando. Estoy en contra de tres héroes y es el único que me está cuidando. Quédate, quédate en línea. Este héroe no mucho gankear. De right click. Más que todo, me farmé. Cura de manos nomás. Justamente si se pregunta ahí por qué compraste Power Dritz, es para ese tipo de iniciaciones que me pueden hacer. Aguanto ese tipo de iniciaciones fácilmente. Esto ya es un toque antes, ¿ah? Agüeno. Agüeno. Chucha. No me salió. Yo pienso... Puseo línea rápido y me voy. Puedes rotar, pero no mucho. Es decir, atento nomas a los dives. El agua de arriba no es dives, simplemente está que lo jodes. Ya salió abajo varias veces, no creo que salga. Puta manzalado, Kroler. Tengo muerto. Más mal. No, ERG. Joder, todo momento me eso. Ah. Talento es un acceso. ¿Por qué? Bien, se están ganando las otras líneas. Abajo te peor. Trimco. Aprovecha romper top. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Le metió ulti para que me arrugue, weón, porque ese concha sumare me quería matar, creo. Ahora sí voy arriba, ya. Ya por lo menos tengo el malston. Pero primero me llevo mi stack rápido, ya. Ya toca puchear también. Trae escoto. Quiero ir arriba. Cómprate esto para que tengas vida. Eventualmente vamos a ir la Glymnear. Vamos a romper esta torre. Seu, seu, estoy pintado, seu, estoy pintado. ¿Qué fue con esta mierda, Dios? ¿Cómo me voy a decir que te falta para tu daño se engano. I want you to catch that ball, hola? ¿Cómo me van a decir que te falta para tu daño se engano? Estoy usando todo para un finca Dejame en medio, el Crips Te alfino Sandra te diré Que bueno amor Es que tu hablar no? Es que tu hablar de las partes que trabajan en la morgue Y ya no saben donde meterla Dice que se ha colapsado en la morgue ya Mucho muerto por bala Pulse Pulse Van a comenzar a moverse Vamos a detener Daga Medio me ha trackeado Eso puede ser un smog Ten cuidado Maybe de smogs Vamos blink probably Acabamos la Glame Me falta poco Con la Glame diria podemos pelear con el equipo Podemos seguir con el team No No me falta 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 que Alexander atacó a mí costó mucho Chalom pepapi Necesito parar a Luna, creo que al menos a la killa a veces él está farme mucho no manto Tinker, escucha a mí Tinker no rush, tú y me yo solo necesito T-Shit, ok Go rush Tinker, please Come rush It's real Go rush Tinker Go rush Go push Go rush Tinker A vender No me gossip Oh no... Oh 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 Gracias a la runa de Dede, por hacer esa relación fácil. Gracias a la runa de Dede, por hacer esa relación fácil. ¿Siempre estás feliz entonces? Qué rico coca te has metido Sandra. ¿Qué pasa? Derecho para el Magnus. ¿En qué punto está? Play it make sense, play with me, play with me. No, 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 no. No, 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 no... Y sigue A ver gente, me da tiempo de explicarles Como estoy jugando muy concentrado Miren, esta partida Básicamente se gana porque lo cachamos Al Puck medio, o se está ganando Les dije que íbamos a ganar Lina Lina le gana al Puck Lo matamos fácilmente La agresividad ahí fue todo Ahora, luego de eso Con Lina right click No siempre vas a buscar tú las rotaciones No vas a estar gankeando constantemente Pero si contra iniciando Es decir, si del otro equipo de ahí ven Te peas Puedes gankear, pero si está muy mal parado Si está muy mal parado Ahí gankeas Pero si no, no te fuerces Si no, solo vas a perder tiempo Es mejor sacar rápido tus ítems En este caso, tus Leitleaf ¿Han visto ustedes como en esa mecha de medio Me parece que se le quede? Por cierto No sale No hay nadie más ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos conmigo! Vamos a baitearle a la luna ya ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Suscríbete! Pero la llave Quizás aparece por acá Si tienes Inmortal y un pulo de ventaja no puedes farmearme Baby Magnus Esos bolones se corren como peor Vamos a necesitar una daga con este Doth Todavía tengo el Razan por 40 segundos Todavía tengo el Razan por 40 segundos Si Zeus corre como una rata Me encanta Me llame la Rata Me llame la Rata Me llame la Rata Me llame la Rata Sí, Maybat, era matar por uno. BKB delay. Tienen guard ahí. Roshan ya va a salir. No, 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 no. Ese más luz creo que está acá. Hit play, get it. Seguro es con el bot. Seguro es con el bot. Seguro es con el bot. Sotanix podría ser. Tienen que, no, no. Seguro es con su Probablemente están en el smok. ¿Qué es esto? ¡Puede! 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 Tu torre de la botana está bajo ataque. ¡Bumpe un camino! Tu torre de la botana está cayendo fuego en el hogar. Tinker, Tinker, Tinker. Puede ser Hex, pero prefiero Satanic, creo, para pararlo. ¡Puede! ¡Sí, Satanic! Justo sale una rega allá. Yo igual tengo a... ¡Puede! Estoy esperando el próximo también, ahorita. ¡Ah! ¡No! 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 Ya con esto y con Roshan... ...no muero ni cabrón. ¡Tentro! ¡Everna la batia. ¡Puenasрей Christa, süperes! ¡Ladirás! ¡No! ¡Más no lrankas! ¡Más no tienes! Ya se vio la mierda Mi team quiere ser creado muy fácil Higran con Exxon No, no, no Está en el medio Comit o robot Hay creeps ahí No, no, no Demage, come No, no Bien anti-mish Voy a player anti-mish El ruby con su muerte metió el arpio Esa voy a carrer también Está bien jugando anti-mish Que bien mano has carreado Bueno, sencillo no más gente si se carrea No, no No, no No, no No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!